Cansadas de los constantes robos que sufren en sus casas por el ingreso de dueños de lo ajeno por el terreno donde está el monumento a los caídos del 48 en pleno San Isidro de El General, llevó a dos vecinas a acudir a una sesión municipal donde manifestaron su preocupación. Que es el lote donde está el monumento a los caídos del 48 y tenemos una situación que nos ha venido pasando desde hace mucho tiempo. Resulta que este lote antes estaba bien cerrado, de hecho que ustedes pueden ver ahí en la foto esta, que hay como unos portones, unos restos de portón, este casi al final, recostados a la tapia, al lado izquierdo. Nosotros, bueno, desde hace mucho tiempo vivimos ahí, nunca habíamos tenido esa situación, pero resulta que ahora, bueno, hace años se nos metieron y entonces decidimos subir la tapia, ponerle alambre navaja, pero seguimos con la misma situación. Lo que hicieron fue cortar el alambre navaja y se siguieron metiendo. Muchas son las situaciones que se aprecian en ese terreno. Ya ese lote, ya le dan más mantenimiento, pero a veces ha estado con el pasto totalmente crecido, se meten ahí, este, los, se meten a fumar, a drogarse y hasta parejas han estado ahí, este, no sé, está totalmente, está totalmente, este, abierto. Vean esas graditas ahí, muy fácil, ahí no hay un portón que se tengan que brincar o algo así, sino que está totalmente abierto, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de nosotras que venimos a exponer y a mostrarles. Esta situación generó preocupación entre los regidores, sobre todo de oposición, pues afirmaron que ahí hay historia, la cual no se puede abandonar ni olvidar. Indicaron que hace dos años se presentó una propuesta para convertir este lugar en un espacio turístico. Sin embargo, el tema del terreno es un asunto complejo. La propuesta en el 2020 para más bien tomar ese lugar, embellecerlo, condicionarlo y convertirlo en una atracción turística y artística y histórica del cantón. Sin embargo, la alcaldía nos comunicó que esa propiedad es de unas personas, de las cuales ya poquitos quedan vivos, por lo que no se pudo hacer nada con esa propiedad. Pero la duda que me queda es que ustedes manifiestan, que les indican, que quien está a cargo es a propiedad de la municipalidad. Entonces, no entiendo esa parte, no entiendo si la municipalidad tiene algún tipo de poder sobre esa propiedad o no, porque nosotros más bien habíamos traído una propuesta de embellecer ese lugar, de condicionarlo y de más bien utilizarlo como un sitio histórico del cantón. Y olvidar un lugar como este, que en su momento estaba más hacia la esquina de lo que es Barça hoy, creo. A mí realmente me da pena, casi como hijo de ese cantón, porque ahí yace lo que queda de un montón de combatientes de la batalla de San Isidro, del 12 de marzo y siguientes de 1948, de la guerra civil en Costa Rica. Entonces, la gente que no recuerda su historia, como dice una novela por ahí, está condenada a repetirla. Pero cómo nos vamos a olvidar de la gente que luchó por ese valle, por ese cantón, de la gente de los 30 de la trinchera. Sobre el tema, el presidente municipal, Jams Cruz, explicó que esta propiedad no está inscrita a nombre de ninguna persona u organización, por lo que la municipalidad está trabajando en ese tema. Pertenecía a Gafeso y al grupo de veteranos. En este momento no tiene dueño ese pedazo. Están tratando de recuperarlo. Hay personas que no pueden firmar. Ese es un proceso, usted es abogado, usted sabe cómo es ese proceso, tratando de recuperar ese terreno. Pero en este momento, hoy, no hay un dueño específico de esa propiedad. No está inscrita. No está inscrita a nombre de nadie. De esta manera, una denuncia de vecinas dejó ver cómo este monumento está en el olvido y sin nadie que se haga responsable. No está inscrita. Gracias por ver el video